Abrimos este nuevo bloque de Telenoche en la pantalla del 3 y vamos a contar un caso estremecedor y que quizás viene a cuenta de lo que sucedió en Palermo que nos sorprendía a todos y ahora es un caso mucho más cercano. Exactamente. Victoria tiene 34 años, es rosarina y denuncia que en un viaje con narcóticos anónimos a una convención a Carlos Paz fue atacada, sometida sexualmente por otros tres varones en una misma habitación y ahora ella además de esa denuncia dice que no puede vivir tranquila, que está siendo hostigada por esas personas que por favor le piden que no cuente nada. Claro, de acuerdo a este relato ella dice que cuando vio lo que sucedió en Palermo, historia con la cual nos conmovíamos y hablábamos de una violación grupal, decidió contar esto, hacerlo público porque al parecer no sería la única que está atravesando esta situación. Vamos a conocer un poco más. Yo estoy en la búsqueda de visibilizar una violación que sufrí el año pasado en una convención de narcóticos anónimos por parte de tres miembros de la confraternidad porque yo me animé a hacer la denuncia y pude empezar a hablar y a pedir ayuda incluso psicológica después de verlo de Palermo. Esto se dio en un contexto de un viaje a Villa Carlos Paz, ¿Son personas de Rosario, la que vos apuntás, también forman parte de Narcóticos Anónimos? Sí, yo había viajado el jueves a la noche, el 4 de noviembre, digamos, me tomé el micro para ir a Villa Carlos Paz porque hay una convención regional de narcóticos anónimos, que es una convención que dura tres días y dos noches, en la que compartimos talleres, paneles, de hecho uno de estas personas fue panelista de esa convención y bueno, yo había ido a esa convención porque ya no me estaba identificando con el mensaje de la confraternidad, no sentía que el consumo era un problema en mi vida y me dejaba identificar. Entonces, las convenciones tienen esto de que uno va, escucha otras experiencias, ve cómo el mensaje de parar de consumir se va transmitiendo y cómo mejora la vida y fui en busca de un mensaje de fe y esperanza y bueno, me traje razones para no querer ir más. Vos nos contabas recién fuera de cámara que te habías armado otra historia, como mecanismo de defensa, como negación, ¿qué te habías armado vos que te hizo detonar ahora? Bien, yo al otro día, cuando fue el momento de ir a desayunar, me fui, no fui a desayunar con estas personas y le empecé a mandar mensajes a mis amigas como que había tenido una experiencia sexual, una fiesta, lo que se le dice, pero sin embargo yo decía que era horrible, que estaba sobrevalorado, pero era mucho mejor creer que había tenido un instante de una experiencia de esas características a aceptar que ellos habían abusado de mí y de hecho estuve varios meses revisando eso y diciendo, no, bueno, pero no, bueno, mi culpa, no, bueno, ellos, dos de ellos tienen pareja o tenían pareja, uno de ellos casado, entonces era como la que había provocado una infidelidad. Bueno, esto, caer en este discurso y en este mandato de que la responsable y la culpable de ese encuentro había sido yo, revisando, pero si yo tenía short, si yo me había sacado el corpiño o no, cómo es que me ha ido a dormir, quién me manda a meterme en una pieza con cuatro tipos, y bueno, durante estos meses fue, incluso apenas empecé a recordar todo, también tuve que pedir ayuda para que mis amigas de confianza y compañeras de NA me ayudaran a ver cuál era mi responsabilidad en todo eso para, bueno, darme cuenta que no, que no tenía ninguna. Y creo que yo empecé a sanar cuando lo pude empezar a decir en voz alta, a pesar de hoy de estar dolida y triste, si hay una esperanza de estar mejor es pedir ayuda.